Una solución inalámbrica que permite monitorear de manera precisa y confiable en cualquier parte del mundo sin cables de comunicación o alimentación externa. Su carcasa duradera, impermeable, de fácil conexión y ajuste a presión ha sido especialmente diseñada para ser duradera y versátil. Simplemente instale en el pozo directamente o dentro de un formado de hueco metálico, PCB o concreto. Recuerde colocar primero el sensor en posición entre el pozo para posteriormente conectarse a la interfaz inalámbrica radial LO-RA, la cual está localizada en la parte superior del pozo. Esta solución inalámbrica permite una medición precisa de manera remota y sin necesidad de cobertura de Internet, intervención manual, ni mantenimiento planificado y sin requisitos de cableado o energía externa. Los datos de los sensores automáticamente se dirigirán mediante radio LO-RA a un centro de control y operaciones, el cual detectará y monitoreará automáticamente los movimientos laterales, permitiendo que los datos se transmiten mediante la red celular para ser vistos de forma segura en cualquier parte del mundo, en una tablet o cualquier dispositivo móvil. Esta solución inalámbrica proporciona una forma rentable de monitorear sus proyectos de forma remota, captando los movimientos del suelo y subsuelo las 24 horas al día y los 7 días a la semana, eliminando por completo el monitoreo constante de topografía o la instalación de equipos altamente costosos de piezómetros, los cuales requieren lecturas manuales, eliminando los sistemas tradicionales de monitoreo convencional y catapultando a la geotelemetría y geomática aplicada a monitoreo geotécnico. Ofrecemos de manera gratuita asesoría de nuestro ingeniero geotecnista, el cual les dará un enfoque completo para el monitoreo de movimientos de tierras. Para más información, no dude en contactarnos.